Hola, bienvenidos a Premiere Fliste, invitamos a suscribirte para que disfrutes de lo mejor de series y películas del momento. Prime Video anunció el estreno de la nueva producción local colombiana de Amazon Original titulada Los Iniciados, la cual presentará un mundo futurista y caótico que tiene como fuente de inspiración cuatro libros del reconocido actor colombiano Mario Mendoza. En la pantalla, Fran Molina es interpretado por el talentoso actor colombiano Andrés Parra, el mismo que supo encarnar magistralmente a Pablo Escobar en la exitosa serie Escobar el patrón del mal, quien estará acompañado por un elenco de lujo conformado por Juan Pablo Urrego, Aria Jara, Jorge Cao, Francisco Dennis, Patricia Tamayo y Ana Wills, quienes interpretarán conocidos diversos y poderosos personajes del universo literario de Mendoza. Sin embargo, esta película contará una nueva historia escrita por Nicolás Serrano y Esteban Orozco y dirigida por Juan Felipe Orozco. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Guerrero junto a la participación especial de Mario Mendoza como productor ejecutivo. El argumento de la película se lleva a cabo en el futuro, en donde el agua limpia está racionada y existe una lucha de poder por el control de la ciudad. Los Iniciados se ambienta en un futuro distópico en el que el agua pura se ha convertido en un recurso en extremo racionado y una lucha de poder por el control de la ciudad se propaga a través de las calles decadentes. Fran Molina es un viejo periodista que investiga una serie de desapariciones ocurridas en la ciudad de La Caspa, las cuales estarían relacionadas con la muerte de Mónica Perea, una mujer transgénero que intentaba ponerse en contacto con el periodista para denunciar lo que ocurre en la ciudad. Los Iniciados se convierte en la historia de un hombre roto que busca hacer frente a las fuerzas que dominan una ciudad sumida en el crimen y la corrupción, así como a los demonios que habitan en su propia mente y a la indiferencia de las personas cercanas a él. Los Iniciados primera película del Universo Mario Mendoza se estrenará este próximo 7 de julio de 2023 y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. La película también estará disponible desde el próximo 6 de julio por tiempo limitado y exclusivamente en la sala de Cinemateca Distrital de Bogotá. La película del Universo Mario Mendoza Gracias por acompañarnos, no te pierdas nuestro próximo video.